La vida y obra de Don Vasco de Quiroga será el principal factor vinculante entre Michoacán y la Universidad de Salamanca, coincidieron el gobernador constitucional del estado, Silvano Urioles Conejo, y el rector de la institución ibérica, Ricardo Rivera Ortega. Señala un comunicado de prensa que en el marco de la gira de trabajo en España, el mandatario estatal dialogó con autoridades de la Universidad de Salamanca con la finalidad de establecer vínculos académicos, de investigación y turísticos, a partir del legado de Don Vasco de Quiroga. Reactivar la Catedra Vasco de Quiroga entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como el fortalecimiento del Museo Mexicano en Madrigal de las Altas Torres, pueblo natal de Don Vasco de Quiroga y la Ruta Don Vasco, fueron los principales temas acordados entre el gobernador michoacano y las autoridades de la Universidad Ibérica. Acompañado de la secretaria de Turismo en Michoacán, Claudia Chávez López, y la profesora investigadora de la Universidad Michoacana, Lorena Ojeda Dávila, el mandatario estatal recalcó la importancia de fortalecer los lazos entre ambas instituciones académicas, que además permitirán fortalecer el turismo en el estado. Agencia Cuadratín.